Cuky, hay personas que consideran que la dieta macrobiótica y la dieta de la luna son anticuadas. Sí, por eso yo ahora estoy haciendo la dieta de los pueblos originarios, mechada, con el ayuno intermitente. Y eso sí me está dando... Espera un segundo que me llama de nuevo Yolanda, me parece. Sí, es Yolanda. ¿Qué pasa, Yolanda? Yo te dije que estoy... En esta hora no, que estoy en mi espacio de sanación. Ay, Yolanda, no podés estar todo el tiempo pensando en tu velatorio y en si tu ex marido va a ir al velatorio, Yolanda. No, no creas que con un nuevo intento de suicidio lo vas a recuperar. La última vez que yo lo llamé y le dije, Yolanda se suicidó, él me dijo, era hora. Además, Yolanda, llega un momento, como dice Jean Paul Sartre, el filósofo francés. Sí, creo que vive. ¿Vive? No, 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 murió. En París, en 1984. Sí, el psicólogo cree que vive en París. No, no lo conozco personalmente a Sartre, no lo conozco, pero lo leo. Del libro de Darío Stantra... Darío Stantra... 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 Ay, no me vas a repetir tanto, que es un episodio difícil. Es Darío, el hermano de Mauro Z, el que hace policiales en la tele. Sartre dice en ese libro que cuando termina la adolescencia, como en nuestro caso a los sesenta y pico, ¿Viste? Una tiene que hacerse cargo y no echarle la culpa a los padres, que son viejitos los tuyos. Y repetir mucho la frase sanadora que Jean Paul nos dejó, que es, Soy libre, libre, tomo decisiones y soy feliz. Repetila conmigo. Soy libre, tomo decisiones y soy feliz. Ah, no te hace nada. No, a mí tampoco me hace nada hoy, porque yo estoy muy apichonada, ¿viste? Hoy, por eso vine acá lo del psicólogo este. Sí, este me parece normal, bastante normal, me parece. Mi esposo me dijo, si vos sos la reina del hogar, ponete a limpiar, vas a ver cómo enseguida te vigorizás. Me digo, pero yo qué sé. ¡Bueno, bastate! No, le digo así, le digo así, yo sé cómo hacer la reacción. Bueno, 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 escuchame. Estoy segura que ahora se pone a llorar. Estoy segura. Bueno, no llores, Yolanda. Sí, sí, todo pasa, Yolanda, querida. Sí. ¿Y ahora? Ahora se pone a reír. Estoy segura. Estoy segura. ¡Ay, qué lindo escucharte reír! ¡Qué lindo! Bueno, me alegra muy. Es bipolar ella, ¿no es cierto? No, no tiene condiciones de poder... Dice el psicólogo que sí, que sos bipolar. Bueno, Yolanda, bueno, nos vemos entonces esta noche. Bueno, contalo, contalo. Dice que me quiere contar un chiste de psicólogo. ¿Quiere? Sí, dale, dale, contalo. A ver. ¿Cuál es el único animal que tiene complejo de dipo? A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Ah, es dipopótamo! Sí, 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 el psicólogo también se ríe. Sí, sí. ¡Ay, qué bueno que es! Sí, es muy bueno. Bueno, mi amor, bueno. Entonces esta noche nos vemos en lo del Padre Ignacio. Lleva los bidones para el agua bendita. Bueno, bueno. Bueno, chau, querida. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por ver el video.